Campeonato mundial, todo el mundo pensando que va a ser la selección, como va a andar, hubo sorteo. ¿Qué tal Carlos Aira? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gabriel? Un sorteo que de antemano no benefició, calculo. ¿Pensás que no benefició? Sí, sí, sí. Es medio complicado un sorteo de hacer especulaciones previas, pero uno pensaba de antemano que viendo la actualidad del equipo argentino, ante un rival de porte, ante un rival de categoría, un Francia en la primera vuelta, podía ser bastante más complicado. Un sorteo que de antemano es a pedir de boca. ¿El rival duro ahí es Nigeria? El rival a ganar es Nigeria, ¿no? A ver, son diferentes características. El equipo africano, al cual siempre nos toca en el Copa del Mundo, ¿no? Nos toca Camerún, nos toca Nigeria. O en las Olimpiadas. En las Olimpiadas, ¿no? Con Nigeria ya tenemos una experiencia previa, ¿no? Jugaron dos mundiales, en Estados Unidos, en el 94, aquel famoso último partido de Diego Maradona, ¿no? Como jugador de seleccionado argentino. Y hablando de Maradona, ¿no? Siendo el entrenador del equipo nacional en este sorteo, en el cual nos tocó Nigeria, nos tocó Corea del Sur y nos tocó también Grecia. Tres partidos que, en cierta forma, engloban parte de la carrera mundialista de Maradona. ¿Grecia viene bien? ¿Fue campeón en Europa o no? Grecia fue campeón de la Eurocopa del 2004, ¿no? Quedó la base ese equipo. Es un equipo duro. Es un equipo que trabaja muy bien lo que tiene que ver con el balón detenido. Pero creo que es el partido al cual, por estilo argentina, más cómodo le va a quedar. Ajá. ¿No? Porque ese equipo, ese estilo europeo, ¿no? A las características de los jugadores argentinos le queda cómodo, ¿no? El partido que después llegará a ser una sorpresa de antemano es Corea. Corea del Sur. Es un misterio todavía. No, no es un misterio porque a esta altura del partido se conoce todo. Yo no he visto nada de futbolísticamente. Hay una historia fabulosa, ¿no? Que tiene que ver con el partido inaugural de Argentina en el Mundial de México 86, ¿no? Que Argentina enfrenta Corea del Sur, gana Argentina 3 a 1, los goles de Valdán, uno de Ruggeri, pero Carlos Bilardo, en el entretiempo del partido quería un vedor en el vestuario de Corea para que no le cambiaran los jugadores. Él sospechaba. Que eran todos iguales. Que eran todos iguales y que podían cambiarse la camiseta y hacer cambios colectivos. Una idea muy legislar. Para el segundo tiempo, ¿no? Él pensaba que los demás podían hacer lo que él hubiera hecho en ese sentido. Lo que le hubiera gustado, ¿no? Creo que por ahí pasaba otra cosa. Ese partido, vos sabés que frente a Corea quedó en el recuerdo por las casi 25 patadas que le pegaron a Diego Maradona. ¿Tenemos imágenes de eso? Tenemos la mejor patada. Mirá esto. Ruggeri con Batista. Al ataque a Argentina. Cruzando ya la línea central. Largo. Ahí levanta Pasculli. Va Maradona. Ataca a Diego Armando Maradona. Paul. Infracción, ¿eh? Infracción de 15. Las dos primeras jugadas de Diego nos muestran un Maradona pleno, ¿eh? Pero va a ser Nigeria el equipo con el cual comencemos esta Copa del Mundo el próximo 12 de junio. Nigeria el cual enfrentamos en el Mundial del 94. Aquel último partido de Maradona. La famosa escena de la enfermera que lo lleva a Diego. Los dos goles de Claudio Canizia. Al Calalzo. Al Calalzo. La final también del Juegos Olímpicos de Atlanta 96, ¿no? Con aquel grito de Sensini de salir y es justamente Boquita quien deja habilitado a todo el equipo nigeriano para convertir un 3 a 2 fatídico sobre el ahora. Y una observación de aquel Mundial y ahora estas eliminatorias. Basile el camino cortado en la selección, ¿no? Siempre a Basile le pasa algo a la hora de concretar sus resultados en el combinado argentino. Sí, bueno, fue su historia, ¿no? Fue a ser en su momento brillantes eliminatorias, ¿no? Y ahora un camino diferente. Quería recordar también que el frente a Nigeria fue el único triunfo argentino en Japón 2002, ¿no? Con aquel gol de Gabriel Batistuta que lo marcó, lo indicó también como el máximo goleador argentino en Copa del Mundo. ¿Recordamos el gol? Dale. El último gol de Gabriel Batistuta, ¿eh? Un pedazo de goleador. El recuerdo de... Un hombre al que no le gustaba el fútbol. Él lo dijo variante. No, el izquierdo claro hizo que no le gustaba el fútbol, ¿eh? O sea, es que lo transmitía más allá de su capacidad goleadora, de los casi 60 goles en la selección argentina. Él es ese jugador frío, ¿no? Que uno veía y que resultaba eso, que el fútbol a él mucho no le gustaba. Pero, Carlos, trajiste buen material, pero me quedé con las ganas de ver algún gol de Maradona. Gol de Maradona, entonces pienso en Grecia, ¿no? El partido inaugural del Mundial 94. Una particularidad de aquel equipo del Coco Basile, que lo estábamos nombrando recién, tampoco llegaba bien a la Copa del Mundo de Estados Unidos, ¿no? Luego del 5 a 0 frente a Colombia... Histórico. Histórico, terrible. Hubo una gira previa a aquel Mundial donde no se cosecharon buenos resultados, ¿no? Recuerdo un empate en Croacia, recuerdo una derrota en Ecuador, la primera en historia frente a aquel seleccionado. Y había mucho miedo, ¿no? De enfrentar a Grecia. Uno no sabía muy bien con qué se iba a enfrentar. Había sido el primer equipo en clasificar el Mundial de los Estados Unidos. Y era como un cuco europeo, Grecia, ¿no? Batistuta convirtió tres goles, pero para el recuerdo quedó sin lugar a dudas el tercer gol argentino aquella tarde, que fue el de Diego Maradona. A ver. Recupera Argentina en zona peligrosa Maradona, Maradona. Gol. 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 Gol de Argentina, Diego Armando Maradona. ¿A quién le habrá gritado el gol Maradona, no? Había varias versiones. Yo tengo una, yo tengo una muy fuerte. A ver. A Bernardone. Claro. No, a Sanguchito. En ese momento lo bautizó Sanguchito porque estaba siempre al lado de la torta. Claro. Era la idea de Maradona. Que suele poner el ojo y poner la bala. Que desde el tiempo nuevo, a Bernardonegustar, que en el año 93, 94, estaba fagocitando ese Maradona, ¿no? De las críticas de cómo podía la Copa del Mundo. Y bueno, lo que fue después, ¿no? A Bernardonegustar, con el tema de la superviación por la efedrina. Para colmo de eso, qué momento. Qué llanto colectivo que fue ese momento. Carlos, ¿cómo ves a la Argentina para el Mundial? Más allá de los rivales, más allá de las perspectivas de otros equipos, ¿cómo llega la Luis Celeste? Vos sabés que con el tema de las Copas del Mundo, muchas veces se va definiendo en los últimos 40 días, ¿no? De cómo llegan los jugadores. A ver, el equipo del Bielsa, en la eliminatoria, fue un equipo fantástico. Pero los jugadores llegaron con su calendario europeo a pleno, casi sin descanso. Y llegaron, se nota, agotados. En el fútbol se da algo muy singular, que son ciclos, ¿no? El equipo argentino, hoy por hoy, está en un ciclo bajo. Puede levantar, que fue lo que sucedió en México 86. Fíjate que aquel mes, ¿no? De julio de 1986, el equipo argentino y algunas individualidades estaban en un punto cúlmine. Luego bajaron, ¿no? En cantidad de puntos obtenidos, el lustro 86, 90, por no poner 91, fue de los más bajos de la historia del fútbol argentino, a nivel seleccionados. Esto quiere decir que bajó muchísimo el rendimiento del seleccionado argentino, que era campeón del mundo. Es muy difícil mantener una constante de altísimo rendimiento. Imposible, Bielsa lo pudo hacer por casi dos años. Pero en el momento de la Copa del Mundo, pasó lo que pasó, ¿no? Ojalá que Diego Maradona y el cuerpo técnico puedan levantar, ¿no? Esa curva que sea ascendente en el momento de llegar a la competencia. Falta línea de juego. Falta un montón de cosas. Carlos Zaira, gracias por estar en La Señal. No, por favor, Gabriel. La Señal Fútbol. Nos reencontramos la semana que viene con otro tema de actualidad deportiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!